Este motor de Stirling ha sido diseñado por Subir Baduri. Hay una caja de madera donde van todas las diversas partes del motor y es también la base del motor. Hay un tornillo de acero que está fijado en la caja de madera. El disipador de calor se enrosca en este tornillo de acero. Tiene un orificio central en el que el pistón y el desplazador se mueven. El lado derecho tiene un tubo que se calienta por una lámpara de alcohol. Fijamos, el volante manivela al disipador de calor. Podemos ver la manivela que contará con dos bielas. Tomamos una biela y la enroscamos a la manivela y dejamos que cuelgue. Luego cogemos el pistón largo y el desplazador pequeño que está hecho de material aislante. Lo colocamos en el agujero largo del pistón de calor. Ahora levantamos la biela y adherimos al desplazador. Vemos otra manivela desfasada a 90 grados en el primero. Colocamos otra biela en ella y la unimos al pistón largo. Por último, atornillamos el volante pesado a la barra de manivela. Y lo fijamos con un destornillador. Ahora nuestro motor Stirling ya está montado. Nos aseguramos de que el pistón y el desplazador se puedan mover suavemente, utilizando en caso necesario un poco de aceite. Finalmente calentamos el tubo conectado al disipador de calor con una lámpara de alcohol. La parte roja es una pieza de cerámica utilizada para el aislamiento térmico. Tenemos que arrancar el volante y el motor comenzará a funcionar con su sonido característico. Esto es un motor térmico y durará hasta que el combustible dure. Y aquí hay un ejemplo de cómo suena. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está listo.